¿Deseas eliminar o cambiar tu correo electrónico en Instagram? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo desvincular el correo electrónico de Instagram. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí en nuestro perfil general, vamos a irnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Luego de ello nos van a aparecer opciones como configuración, contenido programado, archivo, estadísticas, guardado, entre otras. Pero en esta ocasión vamos a elegir la primera opción, es decir, configuración. Una vez aquí pues nos van a aparecer nuevas opciones, vamos a dar un clic en cuenta. Y aquí pues podemos observar asimismo nuevas opciones, pero vamos a dar un clic en la primera, es decir, información personal. Y listo, entonces aquí ya nos van a aparecer datos como por ejemplo, correo electrónico, el teléfono y también tu fecha de nacimiento. ¿Listo? Entonces básicamente para poder desvincularla o editarla vamos a dar un clic en donde dice correo electrónico. Y listo, aquí pues ya vamos a poner nuestro correo electrónico nuevo. Sí, y luego de ello pues tenemos que verificar que sea nuestro correo electrónico. Pues posiblemente te pidan que ingreses tu contraseña, entonces vas a ingresarla y eso sería básicamente todo. ¡Gracias!